bueno queridos amigos en el día de hoy viernes hoy estamos a viernes 4 viernes 4 de junio gracias a todas las personas que se conectan que nos ven en el día de hoy viernes queremos informarles que aquí en el centro comercial el café pues por situaciones situaciones que en realidad hay que investigar en la que es lo que sucede hay un problema de energía estos momentos en mi local no hay energía aquí no hay energía aquí tengo el radio el celular prendido porque el celular tiene un parlante inalámbrico ahí se escucha el radio pero yo quiero mostrarles acá en este lado pero hay locales entonces queridos amigos yo quiero aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a la administración municipal y a la empresa de desarrollo urbano y en especial a la gerente a la gerente de la empresa de desarrollo no sé qué es lo que está pasando señora gerente de la empresa de desarrollo de armenia no sé qué es lo que pasa con nuestro centro comercial necesitamos con urgencia que nos solucionen el problema de la energía es una falla grandísima porque esto no lo podemos permitir aquí hay mucha gente que paga el arriendo mensual entre eso soy yo que yo tengo un local acá y yo pago una mensualidad entonces yo invito a la gerente para que nos solucionen el problema el problema que se nos está presentando en este momento entonces eso es inaudito la situación que estamos presentando en nuestro centro comercial pero hay sectores de locales que no hay iluminación como ustedes pueden observar ahí como ustedes pueden observar ahí el centro comercial los pasillos tienen energía voy a mostrarles por acá por aquí no hay energía por aquí no hay energía en este momento aguilar buenas tardes cómo me le va aguilar aguilar expresémosle a todos nuestros seguidores el daño que se presentó otra vez con la energía aquí en nuestro centro comercial pero a oscuras a oscuras y hermano y espera si no nos solucionan hoy hasta el martes o quién sabe hasta cuándo enviémosle un mensaje a la gerente de la empresa de desarrollo de armenia mandémosle un mensaje esperamos que la la encargada de la empresa nos colabore muy pronto con esta energía que la necesitamos esa problemática que estamos presentando eso cuánto fue el daño anterior hace por ahí unos dos meses ya yo le pongo aproximadamente dos meses mes y medio dos meses que se dañó la energía yo quiero mostrarles el local allá de el señor fernando aguilar que está a oscuras en este momento está a oscuras observen ahí bueno aquí en los pasillos hay iluminación vamos por acá bueno señora gerente de la empresa de desarrollo de armenia nos urge su presencia y nos urge también que nos solucionen esta problemática que estamos presentando en nuestro centro comercial el café eso es un daño que eso en realidad nos está atormentando a diario entonces necesitamos los locales activados con el servicio de energía por aquí hay locales que tienen energía el daño es por sectores ahí abajo no hay energía por aquí hay locales que tienen energía este no tiene energía bueno alejandra digámosle a todos nuestros seguidores y un mensaje para la gerente de la empresa de desarrollo urbano de armenia que su local se quedó sin energía también si vean que tampoco tenemos energía otra vez el mismo problema de la doctora que hacemos ahí por favor que nos ayuden que nos colaboren necesito energía bueno gracias alejandra bueno mis seguidores ahí pueden enterarse en ustedes estamos sin energía aquí en el centro comercial de café por sectores estamos sin energía entonces necesitamos la presencia de inmediato de la gerente de la empresa de desarrollo urbano de armenia